Dame play Una solita Que me volvió loquito No, no, no Decía más nunca, muy ni de lugar Seguir sufriendo es una locura Y cuando te encontré, como siempre pensé Consiguiendo con mi fe Pero tú, pero tú Eres capaz de emocionarme Pero tú, pero tú Sabes cómo conquistarme Pero tú, pero tú Eres de lo de agua bendita Pero tú, pero tú Y si te canta es la mi vida Camina fino Te lo dice el bandera Con el timba y Roberto Sabroso Estoy sin palabras Sin defensa frente a ti Eres al mismo tiempo pesadilla El sueño para mí Tu mirada atrapa Te rindes peligrosa Te rindes peligrosa Y eso me da miedo Y eso me da miedo Pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Se armó la rumba Quieramos van a seguir sin pena Y sin dolores Ahora tú eres dueño de mi corazón Bruja linda Me hiciste enamorarme Pero yo tengo miedo Y eso me da miedo De entregarte todo el corazón Yo quisiera amarte a mi manera Pero tú me ganas Pero tú me ganas hechicera Yo quería ser a mi manera Pero tú dominas Más mentira Yo quisiera amarte a mi manera Pero tú me ganas hechicera Yo quería ser a mi manera Pero tú dominas Pero tú dominas Más mentira Yo quisiera amarte a mi manera Pero tú mandas mi mente Con poder de fiera Yo quería ser a mi manera Pero tú no lo permites Como yo quisiera Yo quisiera amarte a mi manera Pero tú puedes hacer de mí lo que tú quieras Yo quería ser a mi manera Pero yo contigo quiero complicar mi vida Me decía más nunca amor ni ternura Seguir sufriendo es una locura Pero tú, pero tú Luego yo te encontré y ahora no lo sé Pero tú, pero tú ¿Cómo puedo resolver?